Bueno, hola a todos. Hoy vamos a continuar con las lecturas. Hoy tal vez el video dure un poquito más porque quiero comentarles algo que me pareció sumamente interesante. Hace un tiempo, mi hija me comentó que en Instagram hay empresas que venden estrellas, así como lo escuchan. Se venden estrellas. La venta de las estrellas es individual y vos podés determinarle un nombre, vos podés ponerle un nombre. Entonces puede ser un lindo regalo, especulan con eso las empresas, que puede ser un lindo regalo para un novio o una novia. Claramente esto es una estafa, o sea, no existe la compra de estrellas. Hay una unión internacional de astronomía que determina el nombre de las estrellas, cuando las estrellas tienen nombre. Claramente no siempre tienen nombre. Nosotros tenemos en nuestro espacio exterior alrededor de 100 millones de estrellas, de las cuales podemos visualizar a ojo desnudo, como se dice, alrededor de 6.000 con suerte y tendrán nombre y alrededor de 300 de ellas, pero claramente estos nombres los determina la Unión Internacional de Astronomía. También la Unión Internacional de Astronomía tiene un pacto internacional, justamente, donde todos los países están de acuerdo con que ningún país, ningún territorio puede reclamar ningún cuerpo celeste. O sea, nadie es dueño del sol, nadie es dueño de la luna y menos que menos de las estrellas. Es una locura pensar que nosotros podemos comprar estrellas, ¿sí? Pero igualmente es interesante, digamos, que esto salga a la luz para entender algunas cuestiones de nuestro mundo y que hoy en día, en el que nos estamos replanteando un montón de cosas, claramente producto del encierro, empecemos a pensar esto de, bueno, ¿no? Querer, siempre estamos queriendo poseer distintas cosas, queriendo que las cosas sean nuestras, mientras que en realidad nada termina siendo nuestro. Les voy a dejar abajo en la descripción dos apps que se utilizan para ver estrellas, ¿sí? De una forma más minuciosa, pero no voy a difundir ninguna página de esas locas que venden estrellas, porque al final sería caer en la misma que la barbaridad que ellos están haciendo. Pero sí lo que voy a hacer es leerles en este momento un fragmento del Principito, donde el Principito, no sé si ustedes recuerdan, o si lo leyeron o si no lo leyeron, este es el momento de que él va pasando por distintos planetas, ¿sí? Yo tengo dos ediciones del Principito, una más nueva, más contemporánea, que es de mi hija, y una mía, que es una edición antigua, que yo tengo una pequeña colección de libros de literatura infantil antigua, que si, bueno, este encierro continúa, yo se los voy a seguir mostrando. Lo que son lindos son los dibujos y demás, bueno, los dibujos son del autor, así que yo no voy a tener nada nuevo, ¿no? Entonces cualquier libro del Principito que ustedes lean va a tener las ilustraciones del autor, así que compartamos esto juntos. Dentro del Principito hay un capítulo que habla justamente de poseer estrellas, ¿sí? Entonces, el Principito salta por distintos planetas, esos planetas que él va visitando, hay gente como muy rara, y dentro de esta gente muy rara, hay un señor en uno de los planetas, que es el cuarto planeta que el Principito visita, y llega y dice, el cuarto planeta era el del hombre de negocios. El hombre estaba tan ocupado que ni siquiera levantó la cabeza cuando el Principito llegó. Buenos días, le dijo, su cigarrillo está apagado. Bueno, 3, 2, son 5, 5 y 7, 12 y 13, 15, bueno, buenos días, buenos días. 15 y 7, 22, 22, 28, no tengo tiempo para volver a encenderlo. 25, ajá, da un total de 500.622.631, dice el hombre de negocios. ¿500 millones de qué? Ah, estabas ahí todavía, 500 millones de, no sé, bueno, tengo tanto trabajo que yo soy muy serio, muy serio. No me divierto con tonterías, dos son cinco, 15 millones de qué, le dice el Principito. ¿500 millones de qué? El Principito, que nunca en la vida había renunciado a una pregunta, vuelve a formular la pregunta. El hombre de negocios levanta la cabeza y le dice, en los 54 años que tengo que habito este planeta, solo he sido molestado tres veces. Millones de qué, vuelve a insistir el Principito. El hombre de negocios comprendió que no había esperanza de que lo dejen en paz. Millones de esas cositas que ves en el cielo, el Principito dijo, ¿moscas? Pero no, las cosas que brillan, ah, ya sé, abejas, no, las cositas doradas que hacen desvariar a los solgazanes. Pero yo soy muy serio, no tengo tiempo para desvariar. Ah, las estrellas, dijo el Principito, sí, eso, las estrellas. ¿Y qué haces tú con 500 millones de estrellas? 500 millones de 622 mil 731, dice el hombre serio. Yo soy muy serio. ¿Y qué haces con esas estrellas? ¿Qué hago? Nada, las poseo. ¿Poseés estrellas? Sí, pero he visto que un rey... No, 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 los reyes no poseen, los reyes reinan, que es muy diferente. ¿Y para qué te sirve poseer estrellas? Dijo el Principito, me parece muy raro. Y me sirve para ser rico, para comprar otras estrellas, y si alguien las encuentra, en realidad les digo que son mías. Este se dijo al mismo principio, razono un poco. Este hombre no razona, claramente, dijo el Principito. ¿Cómo puede poseer estrellas? ¿De quién son? Replicó. ¿Cómo de quién son? No son de nadie. Entonces, como no son de nadie, son mías, dijo el hombre serio. Entonces, son mías, pues soy el primero en haberlo pensado. Ah, y eso ya es suficiente para que las estrellas sean tuyas. Seguramente, cuando encuentras un diamante que no es de nadie, es tuyo. Cuando encuentras una isla que no es de nadie, es tuya. Cuando eres el primero en tener una idea, la haces patentar y es tuya. Yo poseo las estrellas porque jamás nadie antes soñó con poseerlas. Es verdad, dijo el Principito. ¿Y qué haces tú con las estrellas? Las admiro, las cuento y las recuento y las vuelvo a contar, dijo el hombre de negocios. Es difícil, pero soy un hombre muy serio y lo puedo hacer. El Principito todavía no estaba del todo convencido. Yo si poseo un pañuelo, puedo ponérmelo alrededor del cuello y llevármelo. Pero yo si poseo una flor, también puedo cortarla y llevármela. Pero si tú posees estrellas, no puedes cortarlas y llevártelas. No, claro que no puedo, pero ¿puedo depositarlas en un banco? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que escribo en un papelito la cantidad de estrellas que tengo y después cierro el papelito bajo llave en un cajón y son mías. ¿Y eso es todo? Dijo el Principito. ¿Es suficiente? Es divertido, pensó el Principito. Es bastante poético, pero no es muy serio. El Principito tenía sobre las cosas serias una idea muy diferente de las ideas que las personas grandes tienen de las cosas serias. Yo, dijo el Principito, aún poseo una flor que riego todos los días. Poseo tres volcanes que desoyino todas las mañanas, pues desoyino también el que está extinguido. No se sabe nunca. Es útil para mis volcanes y es útil para mi flor que yo los posea. Pero tú no eres útil para las estrellas. El hombre de negocios abrió la boca, pero no encontró respuesta. El Principito se fue. Decididamente, las personas grandes son enteramente extraordinarias, se dijo simplemente a sí mismo durante el próximo viaje. Y pasó al otro planeta. Nos vemos, chicos. No compren estrellas.